¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal amigos? A pesar de que se vendió la mayoría de los toros en elecciones, vendimos con buenos valores y bastante ágil. Pero es bueno que haya muchas elecciones, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque la gente tiene la oportunidad de elegir y puede llevar el mejor toro y bueno, paga la diferencia, pero elige el toro que le gusta. ¿Muchos más compradores que otros años? Sí, quizás hayan, la verdad que no, pero muchos compradores nuevos que vinieron de Santa Fe, de Santiago del Estero, del Chaco, de Misiones, de Corrientes, por supuesto, y de Entre Ríos. Así que creo que eso es bueno para el remate y bueno, y para todos nosotros también y para la zona, ¿no? Sí, y sobre todo para la gente que estaba complicada en los últimos días para poder sacar la hacienda para traerlo hoy. Sí, a pesar de todo el mal tiempo y de todo lo que se venía dando y todo lo que está atravesando la provincia de Corrientes, creo que la respuesta fue muy buena y vinieron clientes de Corrientes, inclusive de la zona, digamos, la zona complicada, vinieron a dar una mano y a comprar toros, ¿no? También estuvieron tus colegas, como siempre, que eso es muy importante, y también hicieron compra, ¿no? Sí, por supuesto, los colegas que siempre nos acompañan, la gente de UMC, que siempre nos están dando una mano, y bueno, los otros colegas que también hicieron oferta, la gente del Chaco, Ramiro Giraudo y compañía, y Luisito Esam, y bueno, varios que me olvido, pero vinieron varios. La gente de Colombo. Exacto, la gente de Colombo también, por supuesto, vino el doctor Huayaca, que también nos dio una mano, así que el agradecimiento en general a todos los colegas y amigos y colegas, ¿no? Y ahora se viene un remate especial en forma conjunta con tu socio, que él dice que es el minoritario. Sí, la verdad es que, bueno, es un remate que hacemos en conjunto con Brian Farrell en la Sociedad Rural de Corrientes, el 3 de agosto, con Cabaña Taberetá, Cabaña Garrucho, Cabaña El Remanso, San Esteban de Salta, que es de los de Lizalde, y Cabaña Juan Marita, de Santiago del Estero, así que también un remate que está marchando bien y que tenemos muy buenos reproductores, 120 toros y 200 vaquillonas registradas, así que la invitación va para todos los amigos y clientes que nos acompañaron hoy y aquellos otros que seguramente les interesa comprar toros, sobre todo de zona de Garrapata, toros rústicos y mío mío, ¿no? ¿Y eso en la Sociedad Rural de Corrientes? En la Sociedad Rural de Corrientes, el 3 de agosto, con muy buenos plazos, con tarjetas de agronación, un año de plazo, y con Galicia Rural, 180 días de tasa cero, y con la visa agro del Banco Provincia de Corrientes, que está apoyando al sector, 240 días de tasa cero. Bueno, no se suspende por lluvia. No, por supuesto, no se suspende por lluvia, así que están invitados todos los amigos y clientes, y bueno, por supuesto, nos vamos a ver ahí. Un saludo especial a Canar Rural, a vos, a Antonio, que siempre están apoyando, y al sector, así que un agradecimiento a todo el equipo de Canar Rural. Rufo Fernández, bueno, un placer encontrarte acá, con tanta alegría, después de lo develaste al grupo del Prueba Pro, ¿no? Sí, la verdad que sí, un rematazo como siempre, como todos los años, siempre pensando que nos van a dar como uno, lo que siempre pensaba un poquito menos, pero la verdad que un rematazo. Bueno, no, y vos especialmente, con las expectativas que tenías, que no sabías si salías o no, ¿no? Y sí, por suerte, estas dos semanas que paró la lluvia, y se pudieron arreglar los puentes y las alcantarillas rotas, y salimos. Porque la verdad que estuvimos, estamos mal todavía, ¿no? Muy mal, pero bueno, con los toros pudimos salir. ¿Cómo sacaste? ¿En arreo o sacaste con camión? Bueno, un poco en arreo y después en camión, sí. Sí, porque hay parte de la ruta que todavía no se pudieron arreglar unos puentes, y tuvimos que salir nadando con los toros, por el costado de los puentes, y después sí, un poco más de arreo y a camión. Estas son las historias que vive el hombre de campo, ¿no? Y sí, la verdad que sí, este año fue algo espantoso. No tiene nombre lo que le vio. De Semana Santa ahora, 2.200 milímetros, desde el primer día de Semana Santa. Y de octubre, noviembre del año pasado, creo que superó los 3.500. Cuando la media de acá, igual que Mercedes y toda la zona, 1.500, 1.600, 1.800. Sí, no, es un... Y el campo, la verdad, está muy feo. Bueno, pero, ¿y el tema de los animales? ¿Tuviste mortandado o no? Algo, mortandad en terneros hubo. Terneros que estaban comiendo, todo. Bueno, hubo momentos donde el ternero quedó sin comida, pues no se podía llegar, y da poco, en camioneta, en lo que daba, entrábamos algo de forraje, y sí, la verdad que sí, un poco, pero, bueno, hoy el remate, esto es lo que te da ganas de seguir, por lo menos. Claro, ¿no? Y además, tenías que seguir manteniendo y trabajando con los toros que venían al remate, y también los vientres, ¿no? Sí, por supuesto, y el vientre del campo sintió muchísimo, los vientres, la vaca preñada sintió un montón y todavía no empezó a parir, ¿no? Eso vamos a ver cómo andamos. ¿Te lo trajiste vientre? Sí, trajimos Brafford, trajimos 28 vaquillas Brafford preñadas, y esas están bastante lindas también. Y los toros, con muy buen promedio, ¿verdad? Sí, nos saqué, sí, muy buen promedio, creo que habrá hecho 76, 77, o... ¿Más de 70, seguro? Seguro, sí, creo que 76 me dijo alguien recién, yo no hice todavía, pero por ahí ando. Bueno, ¿cómo estuvieron trabajando? ¿Papá, hermanos, toda la familia? Todo, como siempre, todo en el campo. ¿Mucho esfuerzo? Sí, este año la verdad que sí, mucho más de lo normal. Bueno, cerrando ya esta jornada del Pro a Pro, y preparándote ya para lo que se viene en primavera, ¿no? Sí, esperando para más remate, alguna exposición, por ahí que saldremos, vamos a ver cómo está la cosa y cómo hacemos para salir. ¿Tenés preparando más toros, más vientres? Vientres creo que no, pero algo de toros para la exposición de Santo Tomé, algo de Brafford, algún branco más en el campo queda para vender todavía, y eso, ¿no? ¿Cuánto trajiste acá a esta exposición? 31 toros branco y 28 vaquillas Brafford, preñada. Bueno, yo digo exposición porque son un grupo de productor a productor, que por eso decimos Pro a Pro, y bueno, también por la calidad que traen, ¿no? Sí, la verdad que la calidad es muy buena, como siempre, y todos los años creo que mejora un poquito. Bueno, felicitaciones a vos, a toda tu familia, que trabajaron desnudadamente para lograr esto, ¿no? Sí, como siempre, todos estamos en el campo, así que todos hacemos esto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Bien, amigos, llegamos al final, nos encontramos la próxima semana con mucho más Corrientes, con Bogotá. Hasta la próxima semana y muchas gracias. No, 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 no. Gracias por ver el video.